En su última novela, el escritor José López Portillo y Rojas intentó capturar el México transformado después de la Revolución. El jalisciense es el abuelo del expresidente José López Portillo y Pacheco. Entre el siglo XIX y el XX, fue más conocido como un político y abogado que escribió libros teóricos de ciencias sociales e hizo literatura. En su prosa es posible ver su amor al detalle, a la redacción clara y a los sinónimos. Se nota que disfruta más el acto de contar que la afiliación a una corriente literaria. Es por eso que varios de sus libros cabalgan entre el romanticismo y naturalismo y costumbrismo, o entre el realismo y nacionalismo. Esa última indefinición se da en su novela Fuertes y débiles, que publicó en 1919, cuando el autor aún era director de la Academia Mexicana de la Lengua. La historia presenta a dos primos, una capitalina devota que decidirá casarse y un hacendado mexiquense que se consumirá en su cólera y pasiones. Inicia en 1912 y transcurre durante la presidencia de Victoriano Huerta, tras el golpe de estado contra Francisco I. Madero. La primera parte se sitúa en la capital, donde la clase alta mantiene una vida cosmopolita y tecnológica. Como funcionario del gobierno huertista, el escritor desestima la lucha agraria. Sin embargo, a través de la vida de Juan Neapomoceno Golaños, plasma sus ideas sobre qué fue lo que reavivó el conflicto revolucionario. Detrás de la bien llevada transformación del personaje de Cheno, que comienza como un soltero empedernido, sigue como un lascivo desilusionado y termina como un tirano insaciable y derrocado, está un trasfondo revelador. El relato sugiere que los empresarios, hacendados y herederos patrocinaron la conspiración contra Madero y después abandonaron el país o intentaron reducir a los revolucionarios. El nombre del libro refiere a dos tipos de personas, sean los privilegiados y los desposeídos, los porfiristas y revolucionarios, o los pobres de espíritu, corrompidos y déspotas frente a los que tienen fe, principios e ideales. Esta novela de José López Portillo y Rojas es testimonio de que intentaba abandonar el siglo anterior ante el cambio en México. Nos vemos en el siguiente Trazos y Renglones. ¡Gracias!